¡Suscríbete al canal! El ornamento de luz directa, esta esparro exótica y la proyección de esta temporada. Esto me parece que no lo compartimos aquí en el canal, que no lo anunciaron en ninguna de estas semanas en Bungie, que de hecho suelen hacerlo ahí. Y de cualquier modo en apenas dos días lo cambian, así que quería comentaroslo rápido a aquellos que tengáis el Twitch Prime para obtener estas recompensas. Y comentaros también que las podéis obtener de forma gratis si os hacéis la cuenta, las canjeáis, ¿vale? Vais a la torre, las canjeáis con Amanda y hacéis todo lo necesario y luego desactiváis la cuenta, es decir, la canceláis, ¿vale? Podéis conseguirlas gratis de ese modo. De cualquier modo comentaros rápidamente eso. Como veis tenemos el exótico luz directa que la han traído un montones de veces, quizás es por eso por lo que no han querido volver a compartirlo. Tenemos también el ornamento que es el que podéis ver aquí en este pequeño clip, solo por mostrarlo un poco así por encima. También os dejaré esto abajo en la descripción si queréis ver el teaser y la proyección esa, nada más por compartirlo rápidamente. Ahora, esto que vais a ver de fondo en pantalla es un logro, es realmente increíble. O sea, este por cierto, dejadme que os lo muestre, es el pana Vendetta, ¿vale? Es el primer man, el primer guardián en conseguir enfrentarse al cuidador y derrotarlo jugando solo. Este es probablemente uno de los mayores desafíos que hay en toda la pinche raid en general, ¿vale? Porque la verdad hay muchos trabajos de los que tienes que ocuparte, incluyendo estunear, ocuparte de los símbolos y, lógicamente, de no morir, entre otro montón de cosas que sabes que tiene que tener en cuenta este jugador, como también causar un buen DPS. Fijaos la cantidad de veces que está a nada de morir. Definitivamente no fue algo que lograra de un solo intento, pero adivina qué, lo ha logrado. No sé exactamente cuánto le ha costado, han sido varios días de intentos por lo que he visto en su canal de tweets, pero definitivamente es una hazaña, es un gran logro y quería compartirlo con vosotros para que veáis que, ¡eh! Este tipo de cosas son posibles, ¿vale? A ver cuándo es la comunidad hispana que destaca en plan de los primeros en hacer este tipo de cosas. Y no sería la primera vez que ocurre, bueno, creáis que no ha ocurrido nunca, pero sí, dadle caña, tíos, vamos a estar ahí en primera fila. Sí, dadle caña, yo creo en vosotros. Y sí, si queréis ver este vídeo entero de cómo termina con él, os lo dejaré abajo en la descripción. Por ahora nada más voy a avanzar un poco para que podáis ver cómo, en efecto, termina con el pinche cuidador, ya ahí en el último momento, que la verdad debe ser, bueno, debió ser bastante intenso este momento ya terminando con él, porque es que apenas le quedaba nada para morir también. Y ahí ya por fin lo consiguió, así que, ¡hey! Bendiciones, shoutout a Vendetta por este gran logro, y como os digo, os dejaré su canal abajo en la descripción. Tenemos aquí la ventaja demoledor, ¿vale? Pero, como veis, esta es la ventaja mejorada. Y lo interesante, de hecho lo voy a poner en español ya que estamos, lo interesante es que esta ventaja te puede venir también en las siguientes armas. De hecho, espero, aquí está. Vale, ahí está. Te puede venir de forma aleatoria en las armas experto, las adepto, de la incursión juramento del discípulo, voto del discípulo. ¿Vale? Es decir, estas son esas en las que lo puedes aplicar, las que puedes reconstruir, ¿no? Y te puede venir aleatoriamente también en las ventajas adepto experto, bueno, de las armas adepto experto de la raid. Lo cual es algo importante a destacar, o sea, no lo habíamos visto todavía. Así que, bueno, tanto esta como otras ventajas mejoradas se podrán aplicar a las armas experto y no precisamente construyéndolas, porque por ahora no hay patrones. Por ahora no es que vayamos a construirlas, por lo que sabemos, pero como veis aparecen como ventajas aleatorias. Lo cual es importante a destacar porque hay muy buenas ventajas y definitivamente se podrán farmear muy buenos god rolls de este modo. ¿Vale? Ahora, lo que estáis viendo aquí, estamos por cierto en el arma Deliverance, ¿vale? El fusil de fusión. A ver, ¿dónde lo tengo? Porque aquí está. Vale, es simplemente la confirmación de que no solo tendrán este tipo de ventajas, no solo podrán venir con esas ventajas, sino que le podremos aplicar mementos. Y esto ya es más curioso, porque los mementos los tienes que aplicar a través del reliquiario, ¿vale? Es como que tienes que construir un arma para poder aplicarles mementos. Así que esto nos da a entender que es posible que sí sean construibles también, es decir, que podamos sacar el patrón de estas armas adeptoexperto de la raid, por cierto, aquí las tengo todas. Incluyendo también, por cierto, Ruina de Lubrae, versión adeptoexperto, ¿vale? Y mejorarlas, o sea, construirlas literalmente. Deberíamos poder obtener el patrón por lo que vemos aquí. O sea, si le podemos poner mementos, deberíamos construirlas, como os digo. Así que eso parece en querer decirnos, esta es lo que ha destacado aquí el manjip, ¿vale? Entonces, al margen de eso, también decir eso, que por ahora no están los patrones. Puede que los añadan, ¿vale? Puede que sea uno de los secretos que nos comentarán en las próximas semanas, ahora que llegará la versión maestro y podremos obtenerlas. De cualquier modo, lo que sí queda claro es que se podrán obtener de forma aleatoria las ventajas mejoradas en estas armas, lo cual es genial. ¿Vale? Decime, ¿qué opináis? Abajo en los comentarios definitivamente algo importante a destacar. Y en cuanto a Ruina de Lubrae, experto. Recordad que es la primera y única aguja a la que podemos meter adeptoexperto, mods adeptoexperto. No solo eso, sino que las gujas exóticas siguen sin sentirse del todo bien, pese a que las mejoraron, ¿vale? Así que definitivamente esta será una de las mejores gujas que podemos obtener en el juego. Ahora, cambiando de tema, tenemos Trials Report. Aquí podéis ver las armas más utilizadas actualmente en las pruebas de Osiris. Tenéis que tener en cuenta que es el primer día, ¿vale? Esto va a cambiar durante los próximos. Y también os puedo confirmar cuáles eran las más utilizadas durante el fin de semana pasado, que probablemente vuelvan al top. Actualmente tenemos el palindromo adeptoexperto en el top número 1, y eso es probable que, o sea, probablemente sea porque esta semana lo están dando como arma adeptoexperto. Y además, estas en particular traen las nuevas ventajas de origen. Así que, por eso y porque han vuelto, pues, las están usando más. Peace of Mind, el explorador de la temporada de los renacidos, estaba en uno de los primeros lugares también la semana pasada. Probablemente se quede ahí en el top. Ingrediente principal también estuvo liderando durante una de las semanas anteriores. Probablemente se quede ahí también, ellas lunas, un clásico. Y aquí tenemos a la última palabra, alzándose bastante alto aquí en el top. Anteriormente no lo había visto tan alto, al menos la semana pasada. Es decir, justo antes de que lo actualizaran. Tenemos el mensajero luego, Escarlata. Haz de picas. El... Bueno, la carabina. Y finalmente Lemonark. Que, por cierto, Lemonark era el exótico más utilizado con diferencia durante la semana pasada, ¿vale? Justo antes de que lo actualizaran. Así que es posible que suba también de puestos. Dicho eso, tened en cuenta cuáles son las más utilizadas y sacadles partido si es que no sabéis de ellas. Por otra parte, en esta imagen, es decir, estaba buscando la imagen para hacer la miniatura y me he fijado en que esta en particular incluye esto que veis aquí, esta especie de artefacto que ilumina la sala. No podéis verlo en ninguna otra imagen que yo sepa y mucho menos en el juego. Es decir, que yo recuerdo, no hemos visto esto en el juego en ningún momento. Quizás formase parte de esa otra actividad secreta que iba a tomar lugar en el reliquiario y que era un desafío secreto. O sea, debería haber aparecido ya, debería aparecer la semana 3 que ya salió o la semana 8 también iba a ocurrir algo aquí en este área, en el reliquiario. Según la base de datos puede que lo hayan cambiado, ¿vale? De nuevo, esto no lo habíamos visto, es que me parece curioso y puede que ocurra alguna otra cosa. Quería destacarlo así rápidamente, por si en el futuro lo vemos. Ahora, Sheraton Jeep, por destacar esto, ¿vale? Es el hecho de que Divinity tiene un Double Tracker. Si os fijáis, puede calcular tanto las pajas que consigues en Crisol o las que consigues en POV. El caso es que, como veis, solamente marca las del Crisol. Supongo que es un bug visual. De hecho, igual le puedes llegar a sacar partidos. Es decir, puede llegar a calcular las dos al mismo tiempo. Es decir, las va guardando y tú simplemente activas y desactivas la que quieres mostrar. De cualquier modo, es un detalle curioso que quería compartir con vosotros. Y finalmente, recordaros que ya han empezado a lanzar los e-mails para que podáis votar entre las armaduras, ya sean las del Team Meg o el Team Monster, ¿vale? Como os digo, para mí todas son geniales, me da igual quienes ganen, pero personalmente he votado por Team Meg. Al votar aparecerá esta pantalla, vale que os confirma que habéis votado. Como os digo, la encuesta termina el 13 de abril, ¿vale? Tenéis hasta el 13 para votar. Deberíais checar vuestro correo. Y bueno, ya os menciono los pasos para configurar correo y demás. Ya lo repetí muchas veces, no creo que da falta. De cualquier modo destacar que el 19 de abril todos recibiremos este emblema si es que habéis votado durante estos días. Como os digo, tenéis hasta el 13 para hacerlo. Luego, por otra parte, aquí tenéis Today in Destiny. Lo comparto de vez en cuando con vosotros y cada semana pasamos por la Semana de Berberson, ¿no? En este caso estamos en la Semana 7 y esto es lo que tenemos. Esta próxima semana, aquí podéis ver una preview de los ítems que vendrán por plata, los que estoy señalando aquí son los que vendrán por polvo, ¿vale? Que podréis comprar solamente con ese material, de forma gratuita. Se podría decir, sin gastar dinero. Como veis, tenemos un ornamento de luz directa, ¿vale? Entre otros ítems bastante guays. Pero quería destacar esto para recordaros que podéis apuntar estas fechas, las fechas en las que vienen, los ítems que estáis buscando, ¿vale? Para ahorrar el dinero, ¿vale? Para no gastar plata, para ahorrar el polvo, para comprar exactamente lo que queréis, como esta carcasa de huevos, si aún no la tienes, probablemente la quieras. Incluido también el ornamento in Finality, ¿vale? Que es para obligación colectiva, el exótico. Y también comentaros que ahí las últimas tres semanas de la temporada, como veis, tenemos juegos de guardianes. Será genial, ¿vale? Aún no tenemos la vista previa de todos los ítems, pero la actualizarán durante ya las próximas semanas. No se quede mucho. Así que atentos a eso. Os dejaré el link abajo en la descripción si queréis echarle un vistazo para apuntar fechas y demás. Y ahora, finalmente, pasamos de nuevo por el calendario que hizo Kevin Rose. Shoutout al man. Ya le hemos hecho un millón de shoutouts al man. Pero, hey, como veis, la próxima semana, como nos han dicho, tenemos estandarte hierro y veremos qué tan distinto es. Porque, como os dije, se supone que Saladen está con Keitel, que están haciendo también el estandarte hierro Cavalli. ¿Sabes? Quizás solamente vemos algún tipo de frases de lore, ¿sabes? En plan algún tipo de cambio en ese aspecto y no mucho más hasta la próxima temporada. Pero sí van a cambiar las cosas para la próxima temporada. Te lo comenté el otro día, ¿vale? Pero por ahora sí vamos a dejarlo. Ahora, la semana que le sigue, el 19 de abril, tenemos la versión maestra de Juramento del Discípulo, como os he comentado. También habrá laboratorio de pruebas, zona de captura. Y la que le sigue ya llegan los Juegos de Guardianes 2022. Esperamos que mejor que los anteriores, que tuvieron bastantes errores. Pero, aún así, siguen siendo muy divertidos. Esperamos que estén mejor. Luego, como veis, esa misma semana, la del 6 de mayo, tenemos laboratorios por libre. Y también el mapa lo votaremos nosotros. La que le sigue, el 10 de mayo, tenemos estandarte hierro, ya el último. Así que muy atentos, de nuevo, al tema de gastar las fichas. Y la siguiente semana, el 20 de mayo, tenemos laboratorio, zona de captura, y por libre al mismo tiempo. Y no solo eso, ya estaremos en la última semana, porque el 24 de mayo termina la temporada y empieza la próxima. Así que podéis esperar bastantes noticias también durante estas últimas semanas. Entre otras cosas, como algún tipo de transición o finales de la temporada, que, como no, compartiré aquí en el canal con nosotros. Pero, dicho eso, ahí habéis terminado las noticias. ¿Qué os han parecido? ¿Sí? Han estado guays, ¿eh? Bendiciones. De a tu madre que la quieres, chécate el vídeo que te he subido antes por la mañana si no lo has visto y los otros que YouTube no comparten muchas veces, ¿sí? Pinche YouTube, compártelo, ¿sabes? Si no fuera por vosotros. Sí. Sí. Bendiciones. Buen día. Mejor fin de... Suscríbete si no lo estás. Suerte en las pruebas. De a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós. Adiós.